i ahora vamos a coger un molde yo por ejemplo voy a hacer pruebas podría ser el molde con la silicona que hicimos que hice el tutorial un molde de estos rígidos pero yo voy a probar con un molde de estos de pastelería no he hecho nunca dentro de con resina un molde de pastelería a ver cómo queda ya que podéis buscar la opción que más tenga en vuestras casas y aquí yo le voy echando el líquido y le voy poniendo cosas dentro de los corazones líquido de pintura de cristal después para una florecilla le puedes poner unas piedras de una piedra luego teñirlo un poco con color que eso ya depende yo voy a ir haciendo varias pruebas y le voy a introduciendo cosas que más o menos tenga mi casa y que yo tenga ahora le voy a poner esas piedrecitas voy a hacer una capa pequeña en todos los corazones una pequeña capa de resina y voy a esperar después que se seque y vuelve a echar otra vez resina me podéis hacerlo con los bordes estos que tenéis también para aquí dice esta flor en este molde rígido queda donde coloque esa flor en el collar que sorteé en el siguiente vídeo que será de resina con mariposas os diré quién fue la ganadora que se hizo en directo en mi facebook perdonar que no haya puesto todavía bueno yo voy a ir colocando resina poniendo varios corazones y le colocó cosas por ejemplo aquí ahora ya lo he teñido en este caso yo tendría que haber esperado que se secara la resina porque luego tengo que volver a poner esas piedrecitas pero en la parte de arriba porque se ocultó con él con él la pintura así que hago consejo que entre capa y capa de lo que vaya a ir poniendo vea y puse una mariposa en acetato imprimía enlace y también pues voy a probar con un molde podéis probar con el molde esto que yo enseñe a hacer de silicona con maicena y con agua bueno pues aquí ya he sacado el desmoldado mis corazones le demordó perfectamente en el molde de pastelería y se ha quedado como opaco la parte de abajo pero no tiene mayor importancia veis que está opaco y todavía queda como un filo aquí voy a echarle un poco de barniz o un poco de resina y saldrá el brillo y saldrá se verá por la parte de atrás lo dejáis así tal cual opaco ahí le puse una especie de planta pero para poner planta tenéis que desecarla veis que ahora tengo que rellenar a todos los corazones que ha quedado con un filo a red un relieve por la parte de arriba alrededor del corazón y lo voy a rellenar para que quede parejo todos tienen como un filo sobresalido y le echo otra vez un poquitín más de resina para emparejar todos los corazones y eso lo voy a hacer en todo lo mismo que hecho con ese lo haré en todo rellenar lo que falta de resina preparado el desarrollo de literalmente y el agua del océbano la forma también la diferencia de la forma de que ha quedado con un filo que ha quedado con un tal de resina y eso lo voy a hacer en todo el tiempo un poco en todo el tiempo y aquí ya está seco han pasado 24 horas y entonces yo le eche barniz por la parte de atrás barniz que utilizo nuevamente para mis cuadros que pinto entonces mira ya se ve transparente antes se veía un paco ahora ya se ve transparente pero también lo podéis echar resina pero con el pan y queda bien al siguiente paso he decidido ahora moldear los corazones con un alambre de aluminio de un milímetro plano milímetro de un milímetro y medio como preferáis como sea el grosor de vuestro corazón entonces el mío me parece de un milímetro alambre de aluminio plano y lo hay de varios colores y ahora yo preparo una resina que esté bastante también preparo una pestaña que va a quedar la parte de atrás y ahora mi resina la he preparado para no hacer mucha cantidad he utilizado dos paletas de estas dos del componente a y una para una paleta del componente p he esperado como tres horas para que se quede así como pegajoso veis está muy pegajoso muy durma más hecha la resina entonces ahora nos servirá para hacer lo que vamos a hacer ahí es un anillo de estos que se compran lo pegué y ha quedado como anillo no voy a decidir si no queréis como colgante o como anillo veis en estos dos decidí ponerlo como anillo que se pueden achicar y agrandar vamos a preparar una pletina por la parte de atrás y ahora vamos a rodear todo el corazón con este alambre de aluminio y vamos a ir pegando con la resina está que hemos dejado bastante rato como tres o cuatro horas empezamos desde la curva del corazón y vamos aplastando porque a la alambre de aluminio es muy tierno no hace falta que tengamos ningún tipo de herramienta no ponemos contra la mesa desde el revés derecho como queráis y vamos a ir poniendo formando vamos echando resina tenemos que empezar por este extremo y terminar poner el otro extremo es una pequeña cantidad para empezar y empezamos con el alambre si no queréis hacer nada de esto nada más que peguen un lazo por detrás y ya tenéis el colgador y vamos rodeando el corazón con el alambre como ese alambre es muy flexible y muy tiernito al principio lo aplastó un poco más con alguna herramienta y le voy echando poco a poco resina y doblando mi no 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 y ahora ve mirad a dónde tenéis que cortar corta y podéis cortarlo hasta con una tijera normal y aplastar lo máximo posible en los dos extremos en el medio del corazón y ahora para que tengan un colgador vamos a hacer una pletina de la parte de abajo la parte de atrás del corazón para poder hacer un colgador siempre procurar limpiar la resina que estamos haciendo por debajo para que no se nos tropee el trabajo ahora he hecho bastante resina una pletina de 5 centímetros parece que fue o 10 y ya vais cambiando al color que más guste o al negro lo ponen como anillo y haremos que espera que se seque todo eso pero para que se quede bien sujeto también podéis poner adornos pegándolo con resina ya lo que nosotros decidáis son ideas que os doy y ahora lo apoyó en un vaso y con un alambre de aluminio también grueso no muy fino porque muy fino no va a costar trabajo que se quede sujeto y envolvemos todo el corazón todo el marco que hemos hecho con ese aluminio para apretar y que la junta de la parte de arriba se quede lo máximo sujeta apretamos y lo dejamos así doblamos el extremo de aluminio que hemos enrollado para que se quede derecho la resina porque si la dejamos que no quede horizontal en la mesa pues la resina se puede mover bien este ya se ha secado y ahora voy a hacer una demostración tenemos que limpiar todos los restos de resina del marco que hemos hecho de aluminio con arco y algodón y así doblaremos veis como lo estoy doblando yo doblamos para adelante un poco y luego para atrás y de esa forma escondemos la junta del corazón que hicimos al principio y aquí tenemos nuestro colgador cortamos lo que nos sobre y ya tenemos el colgador lo podemos abrir un poquito más para meter ahí una cadena un lazo un cordón de piel lo que vosotros prefieras y si diera la casualidad que estamos tocando que te ando y todavía la resina no está seca de todo y se queda la huella marcada le pasáis un poco de mechero con un poco de fuego y enseguida se queda otra vez brillante y sin huella y ahora ya es lo que nosotros queráis poner un cordón de cuero un lazo y le tengo que no termina y con terminales de bisutería como veis hemos hecho anillos y colgantes y sobre todo que seamos limpia y quitemos todos los restos de resina que hayan en el aluminio con el algodón y el alcohol no me digáis que no queda bien bonito y sencillo aquí tenéis todos los resultados anillos colgantes ya lo que preferáis hacéis como podéis hacer un broche ya lo que preferáis bueno en el siguiente vídeo va a ser una de resina de mariposas y os enseñaré y os daré la ganadora que hice por el facebook en directo del collar que hice anterior de este vídeo como veis quedan preciosos y gracias por verme y hasta la próxima chao